¿Para qué quieres que vuelva? Ahora que no siento amor Comprendiste que te amaba Y tú en cambio heridas a mi corazón No hacen falta las promesas Pues no pienso regresar Fui en tus manos libre a un herido Y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y todas las palabras Ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes de mí No hacen falta las promesas Pues no pienso regresar Fui en tus manos libre a un herido Y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Ahora no, 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 no quiero nada Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes de mí Y ya no, no, no quiero nada Todo lo que antes de mí Yo no quiero nada Y ya no quiero nada